Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo te va? Buenos días para vos y toda la audiencia, ¿cómo andan? Ando, andamos muy bien porque el día está fantástico, pero me imagino vos también estarás muy contento porque hoy tenés dentro lo que es la fiesta de La Vaquillona, un remate importantísimo. Bueno, sí, sí, la verdad que en el marco de la fiesta provincial de La Vaquillona, número 23, habíamos previsto este remate con la firma Remates Rurales, con Oscar Merkel que el año pasado hizo un remate acá en el mes de noviembre con una cuestión de sanitaria, no lo pudo hacer en su localidad, vino a pedirnos si le alquilábamos las instalaciones y nosotros en ese momento estábamos en una situación tranquila y bueno, hicimos eso, hizo el remate acá y yo le pedí que un poco como condición, si se quiere, entre comillas, era que nos haga la fiesta de La Vaquillona porque nosotros, la verdad que a partir del 2015, 2016, perdón, porque ingresamos las gestiones en el 2015, en el 2016 estuvo la inundación, no hicimos nada, en el 2017 le cambiamos un poco el sentido a la fiesta con varias cosas, con el concurso de dulce de leche, con la carpa de comida y bueno, y estábamos haciendo algo lindo, lo que es la parte espectáculo y todo eso, pero bueno, el remate por ahí siempre quedábamos medio corto con cantidad de hacienda, lo que era un remate en los años 90, ¿no?, que llegaron a tener 1.700 vaquillonas acá en la feria. Y bueno, y nos faltaba esa pata, si se quiere, para poder levantar la fiesta al nivel que se merece por ser una fiesta provincial y del año 84 que se viene haciendo. Y bueno, Oscar se comprometió y obviamente que cumplió y bueno, a través de él con un contacto se pudo invitar y que aceptó y que va a estar el director nacional de Lechería Arturo Videla y el ministro de la provincia, lo hemos invitado desde acá y a través de los legisladores departamentales para que esté presente y bueno, también aceptó, van a estar los dos, así que bueno, la verdad que también eso le da un poco de, si se quiere, de importancia y trascendencia al remate, ¿no?, porque sinceramente estuve ayer y hoy y bueno, ya lo conozco de Hacienda de Tambo y hay una calidad de Hacienda que sinceramente es muy muy buena y bueno, como tiene acostumbrado Oscar Merco, ¿no?, con la calidad que va a estar acá a la hora de recibir las consignaciones y bueno, acá hay 70, participan 70 productores que están trayendo Hacienda y como te decía, muy buena calidad de Hacienda, así que sí, en ese sentido contento, estamos, la verdad que esto debería ser una fiesta hoy, mañana y pasado, porque deberíamos haber tenido todo lo que es la parte de espectáculo, como hacemos todos los años, con nuestra carpa de comida, habíamos hablado con Oscar hace unos meses atrás de que si esto estaba normal, hoy íbamos a tener una carpa ahí en la feria para armar una peña, pero bueno, las condiciones sanitarias lamentablemente no son las ideales y no lo podemos hacer, así que, bueno, eso se dejará para más adelante, para el año que viene y vamos haciendo con los cuidados correspondientes lo que se puede. Pero muy bien, 2022, no nos va a alcanzar el año para las fiestas, va a ser así, ojalá que estemos en condiciones de poder, yo tengo mucha fe que sí, están llegando las vacunas a todos lados, no como uno quisiera, a lo mejor que ya tendremos que estar todos vacunados con dos dosis, pero bueno, tanto acá en Las Piur, como imagino en Las Varillas, la vacunación no se corta, y eso es importante, que si bien no es como uno quisiera, no se corta, y al no cortarse siempre es toda la semana, casi todos los días, nosotros inclusive acá, toda la semana, digo dos o tres, a veces estamos de vacunación, y bueno, ya tenemos también más de dos mil vacunados en total, algunos con dos dosis y unos 450 con una dosis, pero bueno, esperemos que el año que viene, como bien lo dijiste vos, podamos realizar todo este tipo de actividades. Esperemos, esperemos. Así que me estabas diciendo, Fernando, que te van a acompañar, el ministro Buzo, el ministro de Agricultura y Granadería, sí, qué bueno eso, ¿no? Y el secretario de Lechería, sí, el director nacional de Lechería, que no es poco, ¿no? Es el cargo más alto que nos representa a nivel nacional en la industria lechera, de los tambos. Y también van a estar los legisladores departamentales, acá desde San Justo, Manuel, perdón, Ramón Giraldi y Alejandro Piasco. Pero muy bien. Bueno, 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 mirá vos qué magnitud, qué bueno, qué bueno, porque eso le da una magnitud interesante también a la fiesta y, bueno, a la gente que son los representantes que tenemos y las personas que están viendo cómo también ayudar a todas estas actividades van a estar presentes. Te pregunto, ¿son vacas volando argentino solamente? Sí, sí, vacas volando argentino. Hay algo de Jersey, que es una vaca de tambo también. Más de mil animales, mil doscientas, mil cien y algo había o va a haber, no sé si se va a incrementar el número, porque yo hace un rato vengo ahí, está entrando Hacienda todavía, pero un número muy, muy, muy importante, ¿no? De batillona de todo tipo, y todos los también reproductores. Sí. Machos, así que bueno, para los que escuchen y estén interesados, están invitados, a partir de las dos de la tarde se va a comenzar con el acto, entrega de premios a los despremiados. Buenísimo. Primero, segundo y tercer puesto, y bueno, y después a las, antes de las quince horas, de las tres de la tarde, ya a comenzar con la subasta, con el remate. Pero muy bien, viste que antes vos tenías que ir a los remates y llevabas a la chequera, ahora tenés que llevar la billetera electrónica. La billetera electrónica es más fácil ahora, ¿no es cierto? Ahora es más fácil. Es un clic y bueno. Es más fácil, es un clic exactamente. Así es, bueno, qué bueno. Y en el predio ese fantástico que tienen ustedes en la Pure, que es una belleza. Sí, 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 la verdad que tenemos unas instalaciones nuevas para lo que es cualquier feria que se, cualquier instalación de feria que se vea en la zona, ¿no? Es en los años noventa. Y la verdad que es muy cómoda para trabajar en la parte de corrales, con tribunas, ¿no? Todo, todo. La verdad que sí, un predio espectacular. Bueno, hoy, lamentablemente, por la estación del año, no podemos tener por ahí las sombras y las plantas, como fue en noviembre cuando hizo el remate Oscar, ¿no? Pero, bueno, el predio está lindo. También quiero destacar que tenemos industrias locales que han acercado algunos productos que hacen, como estiércoletas relacionados con el campo, ¿no? Ajá. Tanques, estiércoleras, bueno, hay una gente, unos chicos que fabrican lanchas acá, que también llevaron unas lanchas a exponer. ¡Ah, no me digas! ¡Qué bueno! Sí, sí, fue algo armado muy rápido, pero, bueno, sí, sí tenemos... Como una mini exposición. Como una mini exposición. Sí, una cosa así, como para que... Para que se vea, para que se muestre. Para que la gente, viene gente de muchos lados, de muchos lugares, de Entre Ríos, de Santa Fe. Entonces, está bueno que, bueno, que vean lo que hace en el pueblo, inclusive el ministro, el director de la Echería, y de paso, bueno, ellos pueden hacer contratos para vender y para generar ventas, ¿no? Sin lugar a dudas, sí, está muy bueno eso. ¿Viste que tenemos que seguir apostando en el futuro? Esto va a pasar, y luego de que pase, momento de reconstrucción, como siempre acontece luego de estos imbronazos. La lechería, el tambo es una fábrica hoy en día. Sí, sí, sí. Son fábricas de leche, ya, y bueno, y generan muchas manos de obra. Nosotros tenemos acá, en la zona 2, tambos grandes, y uno está ocupando alrededor de 70 empleados, 60, 70 empleados, un tambo de casi 100.000 litros. ¡Uh, mirá! Y bueno, la verdad que es una fábrica, ¿no? O la fábrica tal vez más grande del pueblo. ¿Quiénes son los que tienen estos tambos? Javier y Diego Camisazo, los chicos, los hermanos, que han apostado al tambo, empezaron hace 10 años con un tambo de 3.500 litros. Y bueno, hoy la verdad que tienen una empresa muy grande y muy tecnificada. Tienen ya dos galpones y comenzando un tercero, donde tienen los animales bajo techo. Y bueno, tienen un proyecto de hacer cuatro galpones y un tambo en el medio de los cuatro galpones. La verdad que sinceramente han apostado mucho esta gente al tambo, ¿no? Y bueno, y destacar y resaltar un poco de eso, hemos invitado al ministro para ver si hoy puede visitar ese tambo, que nos gustaría que lo haga para que vea. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí. Esperemos que pueda y que tenga tiempo. Sí. Sabemos que tiene una actividad... No sé si va de Alicia, de Alicia va para la Pure. Sí, creo que viene de Alicia, viene acá y tiene algo, un posolmo de algo así. Sí, Corral del Bajo a las... Corral del Bajo. Sí, nos dijeron a las 15 y 30. ¿Y a 16 horas? Sí, 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 a esa hora. Bien. Bueno, y queremos ver si podemos invitar al directo. Están invitados, obviamente, si pueden llegarse porque... Bueno, para que vean, obviamente que lo saben porque están en esto, ¿no? Pero las inversiones y lo que se hace también en el interior del interior, ¿no? Si se quiere. La verdadera fuerza productiva, Fernando, nosotros que sabemos de todo esto, ¿viste? Porque, bueno, ahí es donde se va la verdadera transformación del recurso natural en algo tan valioso como es también la leche. Y te pregunto, ¿estos tambos grandes tienen sus propias fábricas de quesos o la están vendiendo? No, 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 ninguno de los dos. El otro es de Códora, acá que está entre las Pruir y Prosperidad, Julio Códora. De las familias, también un emprendimiento familiar que también han comenzado de muy abajo y hoy están también en esa cantidad de litros, ¿no? Un tambo también similar a este que te estoy nombrando y, lógicamente, está un poco más valioso al lado de Prosperidad, pero, bueno, ellos son de acá, ¿no? Y también apostaron muy mucho a lo que es la actividad lechera. Y, bueno, no, ninguno de los dos tienen industria láctea, pero, bueno, la mano de obra en el tambo es indispensable y se necesita, gente. Hoy un tambo demanda mucha mano de obra porque no es más nada más que ordeñar, como se hacía una vez, a lo mejor, y largar la vaca al potrero, ¿no? Todos sabemos de los tambos cerrados, que tiene que haber gente dándole comida continuamente y después de eso está gente que cuida los partos porque en esos tambos están pariendo alrededor de 10, 12, 15 vacas por día, imagínate. Así que, bueno, hay mucha gente para tener eso, gente para inseminar, gente, bueno, ya te digo, entre 60 personas más o menos ocupa un tambo de eso acá. Que, bueno, que ya te digo, son las fábricas más grandes que tenemos en la localidad. Claro, tenés razón. Y después cuando le ponen más tecnología, viste, con sensores, hasta tenés que tener a gente que maneje los programas informáticos, ¿no? Que estén siguiendo la producción en los tambos. Sí, hoy ya manejar un mixer o un tractor, no te digo que es muy, muy, pero bueno, tenés que tener un cierto conocimiento. Los tractores que tienen en estos tambos son todos tractores nuevos, máquinas nuevas, mixer con balanza, nueva, una ciencia, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Qué lindo, mira vos, muy buena noticia, viste, y eso habla del compromiso de esta gente y una vocación, vocación de ser tambero, ¿no? De seguir adelante con la actividad. Sí, de apostar a una actividad que es difícil de realizarla por un montón de cosas, ¿no? Por empezar, el tema precios, que por ahí quedan atrasados con respecto a la alimentación, que la alimentación de un tambo te lleva el 60% de lo que se saca, ¿no? Porque, bueno, son vacas que están cerradas, que hay que darle de comer lo que necesitan, con todas sus minerales y sales que de otra forma los juntarían en el potrero, en el pasto, pero bueno, hoy tienen que dárselo, suministrárselo de forma artificial, si se quiere, ¿no? O en los comederos. Y, bueno, como te decía, los precios, el clima, el trabajo, el compromiso también de tener una cantidad así de empleada de gente, que por ahí hacer una actividad agrícola sería más fácil, porque con tres o cuatro personas seguro que la realizarían, ¿no? Pero, bueno, han apostado a eso y, bueno, es algo que les sirve a ellos seguramente y les sirve al pueblo y a la zona. Yo creo que sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y les sirve a todos, porque están haciendo alimento. ¿Qué alimento es? Claro. Sí. Podés tener todo lo tecnológico que quieras, viste, que la gente como que valora mucho lo tecnológico, pero lo primero es que el ser humano tiene que tener alimento. Sí, sí, sí. Siempre vamos a necesitar eso. Todos los días en la mesa de mucha gente, ¿no? Claro, así es. Mira vos, bueno, bueno, Fernando, qué lindo. Así que va a ser una linda jornada hoy en Saturnino María Las Piur, en el marco de esto tan tradicional, que es la fiesta de la vaquillona. Vos sabés que hace muchos años atrás, no sé si vos también habrás ido, yo estuve cuando fue Carlos Menem. Ah, sí, yo era muy chiquito, creo que no había nacido. No, 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 vos habías nacido. No, no, sí, yo era muy chiquito, pero habrás estado por ahí correteando seguramente, porque bueno, jovencito, pero... No, 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 no. Vos sabés que me acuerdo la revolución, ¿te acordás que me llegó con las patillas? Me acuerdo eso. Sí, 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 totalmente. Sí, 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 sí. Fue una de nosotros, sí, yo ya era adolescente, ya. Sí. Y sí, no, no, lo recuerdo, no recuerdo el año, te digo la verdad, pero... Vos sabés que yo no me... Sí, sí. Era candidato en ese momento, era candidato a, no sé si a presidente o a una interna que había tenido con... Con Cafiro, me parece que estaba, o era con Cafiro presidente, y llegó a Las Piur, que también eso habla de Las Piur, viste, como centro político, ¿no? Que siempre ha sido, y bueno, y me acuerdo, ahí lo conocí a Carlos Menem, y la revolución en la gente que había generado y todo, lo seguían, y bueno... Sí, porque había muy mucha gente ese día. Muchísima gente, muchísima, y había más todo lo que estaba, más todos los que habían venido para verlo a Menem, ¿no? Los que habían venido para verlo a él, sí, sí, la verdad que sí, causó una revolución en la zona, esa presencia, sí, sí. Que estaba de intendente de camisazo, ¿no? Sí. Víctor, sí, estaba Víctor de intendente, sí. Y Víctor lo habrá traído. En el año 88, por ahí. Sí, y habrá estado tu papá por ahí también, sin lugar a dudas. Seguramente, sí, luego era presidente de la fiesta de la batidona, porque fue durante 20 años, y bueno, también fue a concejal, así que seguro que habrá estado en ese momento. Bueno, así es, así que un saludo para tanta gente, ¿no? Porque estas fiestas, cuando uno habla de todo esto, estas fiestas es el fruto del esfuerzo de tanta gente, que la va haciendo año tras año. Hablábamos de él con Oscar, justamente ahí había llegado un lote de batidonas muy lindas al parir, y hablábamos, ¿no?, del tiempo y la dedicación y la genética que invertir y apostar para un animal de esos que, bueno, que nace y recién a los dos años y medio te puede dar producción y, bueno, y en algún caso como este, de esta gente, que las traigan un remate para que vean, para que la gente también, más allá de que alguno va a ser el comprador, que la puedan, que puedan ver, ¿no? Y es una satisfacción también para quien logra ese tipo de calidad en una, en una vaca lechera, ¿no?, hablando argentino. Claro, ¿vienen de las cabañas estas tan nombradas, las que después vemos? Sí, sí, hay algunas de cabañas, yo no sé decirte, las Lilas las escuché ahí ayer, pero también hay de otras. Ajá, sí, sí. Bueno, que vienen, que siempre le deban a remates rurales y que están presentes en todos los remates de la firma esa, ¿no?, consignataria. Claro, qué bien, qué lindo, bueno, hermoso, entonces. Bueno, te agradezco, Fernando, ¿no?, el tiempo que nos ha dedicado y un saludo a toda la gente de las PIR. Bueno, dale, se lo han dado y gracias a ustedes por preocuparse y por estar en todos los eventos que se realicen. No, por favor, y a disfrutar, a disfrutar de lo que se puede hacer este año, que el año que viene... Sí, está lindo también, que es algo importante, que parece que hay poco viento, porque venimos unos días medio ventosos y el día nos va a acompañar también. Yo creo que vas a tener, mira, te digo, bueno, lo alquilaste al día, 27 grados. 27 grados, me da boquilidad. En julio, 23 de julio, 27 grados, milagro. Sí, después de los fríos que tuvimos semana atrás, ¿no? Por eso, bárbaro va a estar. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, a disfrutar. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Andrea, gracias. Muy amable, hasta luego. El Intendente Municipal de Saturnino María Laspiur, Fernando Coasolo, hablando de lo que va a ser hoy este remate en donde se ha concentrado la fiesta provincial de La Vaquillona. Esto es Saturnino María Laspiur, con la presencia del ministro Buso, con la presencia del director de Lechería Videila, con la presencia de legisladores y con un remate que parece que está muy, muy bueno. Así que mucha gente que está escuchando, sin lugar a dudas, se va a estar sumando también a este remate, 14 horas, me parece que sí, 14, 14.30 en Saturnino María Laspiur.